Álvaro, recordarás que aquí en Los Periodistas comentamos en su momento, les platicamos a ustedes aquella amenaza que profirió Claudio X. González en contra de Movimiento Ciudadano. De hecho, yo creo que vale la pena recuperar el audio completo de Claudio X. González, el video y el audio, porque el día de hoy Movimiento Ciudadano le ha respondido a Claudio X. González con una advertencia. No me amenaces. Vamos a escucharlo, si te parece. Ocurrió el viernes. Este audio que vamos a escuchar, este video, que vamos a escuchar y ver, fue porque el viernes y el sábado de la semana pasada, y aquí se lo informamos el viernes, y el lunes también, Claudio X. González va a Jalisco, ahí donde está la fuerza de MC, para decirle que MC debe sumarse a la coalición Vapor México o tendrá que pagar las consecuencias. A ver, vamos a escuchar y ver lo que dijo Claudio X. González. Entonces, las tareas, mantener lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD, yo creo que eso está cada vez más sólido, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos descuidar. Y hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo a México. Tres, porque el elemento activador, diferenciador, novedoso, de frescura, de juventud, de la coalición, va a venir en buena medida de MC. Porque el PAN ya está muy visto, porque el PRI ya está muy visto, porque el PRD ya está muy visto. MC es el nuevo, es el fresco, es el joven. Necesitamos ese elemento dentro de la coalición, no fuera de la coalición. Es fundamental. Y aquí hago una referencia particular a este auditorio. ¿Por qué? Porque MC, en el estado, en el único estado en donde es realmente fuerte como partido, es en Jalisco. Nosotros le hemos pedido a Movimiento Ciudadano porque ellos decidieron no ir en la alianza en el 21. Bueno, correcto. Como ciudadanos, los partidos se distanciaron. Porque querían que Movimiento Ciudadano fuera. Y compitieron. Y como están compitiendo ahora, José Luis, en la elección del 22, en seis estados, nosotros como ciudadanos hubiéramos deseado que ya en el 22 fueran juntos. Ahora vienen dos en el 23 y luego la del 24. De alguna manera vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano, donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero. Entonces, ¿de qué depende de que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, pero una fundamental que está en nuestro control, José Luis, es presionarlos seriamente a que lo consideren. Seriamente, que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Si ellos saben que sentados con PAN, PRI, PRD, se levantan y nadie va a decir nada, pues entonces, si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría en el momento que les gustaría, etc., pues se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si en cambio ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar dos o tres o cuatro veces antes de levantarse de la mesa. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros. Depende de Confío en México, si están de acuerdo con esta idea. De nosotros depende. Ayer que mencioné esto de la unidad en un foro de mujeres, se dio un aplauso espontáneo, no a mí, a la idea de la unidad. El presidente nos lo está diciendo con sus palabras y sus acciones todos los días. Él nos quiere dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que unir. Él ya la vio. Él ya vio que la unidad puede dar al traste con la cuarta regresión. Algunos consideraron que el señalamiento que hicimos en su momento aquí de que era una amenaza de Claudio X González a Movimiento Ciudadano le estaba amenazando con un castigo en votos, en particular en votos a Movimiento Ciudadano, si no se unía, unía al PRI, PAN y TRD. Algunos pensaron que esto que acabamos de escuchar no era una amenaza. Bueno, Movimiento Ciudadano sí piensa que es una amenaza. Clemente Castañeda, el líder de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, ha tuiteado este día lo siguiente. En respuesta a Claudio X González dice, no vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes. Que quede claro, nuestro movimiento es una realidad en el país porque ha conservado su identidad y tomado distancia del partido en el gobierno. Eso dice en un primer tuit, Álvaro. Más claro que eso, más claro que eso. Así es. Y fíjate, también a mí me llamó la atención, Alejandro, seguramente también a ti, que ese es Clemente Castañeda el que lo hace, es actualmente senador y hasta hace poco fue dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano. De hecho, él participó en las primeras reuniones, en la mansión de Claudio X González y Gustavo de Hoyos, en las reuniones con los presidentes del PRI, del PAN, del PRD y con Margarita Zavala, que también asistía a esas reuniones en la residencia de Claudio X González. Pero hay más en el tuit de Clemente Castañeda, Álvaro, que vale la pena, hay más. Dice, así como dice Clemente Castañeda, que clerecado nuestro movimiento en realidad en el país es porque ha conservado su identidad, es lo que dice. Así como de la actual oposición que ha tomado distancia del partido en el gobierno, dice, y luego continúa, así como de la actual oposición que no ha sabido articular un proyecto alternativo de nación. No es a través de la polarización, le dice Claudio X González, y la búsqueda del poder, por el poder, como vamos a construir el país que nos merecemos las y los mexicanos. Dice también, en Movimiento Ciudadano creemos y alentamos la pluralidad política y la diversidad de proyectos. La vida pública de México no se reduce a hacer montón para intentar ganar. Se trata de sumar ideas, principios y convicciones democráticas reales y útiles para las personas. Me queda claro que el próximo domingo vamos a pintar de naranja el país, etcétera. Pero hay otro tuit también de Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, que dice, ya este es directo, se equivoca Claudio X González al amenazar a Movimiento Ciudadano con pagar consecuencias si no hace coalición con el PRI, el PAN y el PRD. Reproduce precisamente el juego de polarización que millones de personas no aceptamos. En México hay pluralidad política y diversidad. Esto, Álvaro, es una terrible noticia que, porque Claudio, para Claudio X González, porque él mismo decía en público en esta misma reunión que acabamos de ver que PRI, PAN y PRD juntos simplemente no la hacen. Lo dice Claudio X González en esa reunión. El hecho de que Movimiento Ciudadano le esté diciendo, bueno, si no la haces es tu bronca. Nosotros no nos vamos a sumar porque tú nos estés amenazando, Claudio X González. Si no, si tú juntos, si ustedes juntos PRI, PAN, PRD no la hacen, ya ese es un asunto de ustedes. Ustedes están cayendo en el juego de la polarización, le dicen a Claudio X González, pero no me amenaces. Esa es la respuesta que le da Movimiento Ciudadano. Creo que es la peor noticia, además de las derrotas, la peor noticia que ha sufrido va por México desde que es va por México. Sí, naturalmente este tema que siguió al asunto de Alejandro Moreno Cárdenas, al final tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con la viabilidad de la coalición Va por México, jefaturada por Claudio X González, quien efectivamente, con estas ínfulas de patrón, va a Jalisco a decirle, a tronarle los dedos a MC. Dice, ya Enrique Alfaro, a su modo, le ha dicho, no, no queremos sumarnos al reparto de huesos, le dijo. Pero la respuesta más contundente que hasta ahora ha habido es efectivamente la de Clemente Castañeda, en particular cuando dice que no vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes. Les llama membretes ya, con desprecio, al PRI, al PAN y al PRD. Y luego, en la misma lógica, Patricia Mercado, senadora, habla también de que se equivoca Claudio X González al amenazar al Partido Movimiento Ciudadano con pagar consecuencias si no se alía al PRI y, subraya, reproduce exactamente el juego de polarización que millones de personas no aceptamos. Por supuesto, no es ninguna buena noticia para Claudio X González ni para los partidos de la coalición que, en efecto, como en algún momento, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, sumaban, daban por hecho que MC se incorporaría al PRIAM. Por eso, digo, no hay que descartar nada, pero el combo Mac-PRIAM, pues parece que no está consolidándose, por lo menos en términos declarativos. Por cierto, Alejandro, hoy también Claudio X González se emite un llamado a los ciudadanos a que vayan a votar en las seis elecciones que habrá el próximo domingo. Consideramos que es un asunto de interés público y, por supuesto, veamos cómo lo dice. Queridas amigas y amigos de Aguascalientes, de Durango, de Tamaulipas, de Hidalgo, de Oaxaca y de Quintana Roo, les saluda su amigo Claudio X González con dos peticiones en relación a los comicios del próximo 5 de junio. Es una fecha histórica para sus entidades. La primera, vayan a votar. Siempre hay que ir a votar. Es ejercer nuestro derecho y también cumplir con nuestra responsabilidad democrática. Y en esa lógica cívica, les pido que inviten a sus familiares, que inviten a sus colaboradores, que inviten a sus conocidos, que inviten a sus amigos. Cuando todos votan, todos ganamos. Entonces, el domingo 5, a votar. La segunda petición, que no voten por Morena. Que no voten por Morena porque Morena no le está dando resultados a México y no está dando resultados en aquellas entidades donde gobiernan. No permitan que llegue Morena porque Morena significa desempleo, inflación, muerte, ignorancia, ineptitud, vinculación con la delincuencia organizada, destrucción institucional, muchas calamidades que no que lleguen a sus estados. Su voto debe ser el voto útil, el voto a favor de quién le puede ganar a Morena el domingo próximo. En el caso de Aguascalientes, de Durán, de Tamaulipas y de Hidalgo, es la o el candidato de la coalición Va por México conformada por PAN, PRI y PRD. En Oaxaca, es el candidato de la alianza PRI-PRD. Y en Quintana Roo, es la candidata de la coalición PAN-PRD. Ese es el voto que servirá para mantener a Morena a raya de sus entidades y que no lastime, que no dañen a su entidad. Entonces, este domingo próximo, todos a votar y que sea un voto por México y no por Morena. Muchas gracias. Pues ahí está el jefe diciendo tienen que votar por aquí. Sí, este, bueno, ya le habían dicho a Claudio X. González, se lo había, como decías hace rato, Enrique Alfaro ya le había respondido, no con la contundencia con la que le respondió ya algunos otros líderes el día de hoy de Movimiento Ciudadano, pero sí con un estate quieto. Dice, le decía Enrique Alfaro a Claudio X. González, yo respeto mucho a Claudio, no tengo problemas con su opinión, tiene sus razones, pero también he expresado mi opinión respecto a las alianzas. Lo que debe haber es disposición al diálogo entre las fuerzas políticas, pero también he dicho que no estaré jamás de acuerdo en una alianza simplona construida desde la lógica de los partidos. Mientras lo que se plantee sea un reparto de huesos y de posiciones, nosotros a eso no le entramos. Y tal cual, ese en respuesta, lo dice el día 30 de mayo, en respuesta a lo que dijo el jueves 26, Claudio X. González, que es el fundador de Sí por México, que pare, a su vez, va por México y es el jefe del PRI-PAN-PRD, que él dice que se le aplique un castigo, que se le aplique un castigo a Movimiento Ciudadano de votantes si Movimiento Ciudadano no se une. Creo que es, sin temor a equivocarme, la peor de las noticias que ha recibido Va por México y Claudio X. González en particular en su intención, sobre todo porque él declara públicamente que no le alcanza, PRI-PAN-PRD, no le alcanzan, y después del domingo creo que le va a alcanzar menos. Entonces, su única idea era sumar a Movimiento Ciudadano que el día de hoy, al menos para la versión pública, le ha dicho que no, que no va a ir y que no acepta amenazas además. Sí, llama la atención que no se haya pronunciado hasta ahora pues el jefe máximo del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. No es fortuito, pero tampoco es fortuito que la posición la haya emitido Clemente Castañeda que es pues un personaje prominente en ese partido político. Sí es muy lamentable para Claudio X. González que le responda en esos términos Clemente Castañeda sobre todo después de que el propio Claudio X. González dice pues el PRI está muy visto, el PAN está muy visto, este, el PAN está muy visto, o sea, híjole, son puras, ya no sirven y MC es lo joven, es lo nuevo, es lo fresco, pues vénganse con ustedes, Terrible. Todavía maltrata a sus... Pues sí, entonces, sí es una muy mala noticia para Claudio X. González y para el PRIAN, sobre todo en medio del escándalo de los audios de Alejandro Moreno, de un personaje pues que no abona y además también pues la falta de liderazgos que hay en el PAN, que hay en el PRD y para acabarla las expectativas tan pobres en las elecciones del próximo domingo, tanto que cuando uno ve a Claudio X. González en este mensaje pues es la imploración, un votito por el amor de Dios, es decir, pues es un escenario complejo, difícil, muy negativo para la oposición, incluyendo para el partido Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, porque tampoco estamos en el escenario de que MC salga de su dígito que en las seis entidades si rebasa el dígito en los estados, en los seis estados puede decirse, bueno, pues hay más o menos si, pero ninguno de los seis estados está peleando nada, anda en el tres, cinco, siete, ocho, nueve por ciento de preferencias, es decir, tampoco está en jauja y eso, pues entonces también es una situación negativa, no solamente para el PRIAN, sino para el propio MC. Sí, de todas maneras, como sea, imagínense ustedes que nos escuchan, que nos ven, imagínense ustedes el nivel de decadencia del PRI-PAN-PRD, que con solamente ganar seis puntos porcentuales, Movimiento Ciudadano puede llegar a dos mil veinticuatro incluso con una mejor posición que el PRI, imagínense ustedes el nivel de degradación del PRI para que Movimiento Ciudadano con solo conservar Nuevo León y Jalisco pueda llegar en una mejor posición que el PRI, que ya nada más va a quedar muy seguramente después de las elecciones del domingo con dos gubernaturas, eso es lo que es todavía más dramático, aún sin mover nada, pues el Movimiento Ciudadano puede ser perfectamente el segundo lugar en esa alianza, si es que se suma. Sí, efectivamente, entonces, pues esa es la información de lo que, eso es lo que ha estado aconteciendo en el último día de campañas, el último día de campañas que es justamente este miércoles el día el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!